Bueno, soy Rubén Noble, mi profesión es camarógrafo, fotógrafo. Fue el 29 de abril, Billingwood cubría las notas para el gobierno de la provincia y bueno, lo llamaron porque había algo importante, no estaba. Y bueno, yo agarré la cámara, como ya sabía cómo se trabajaba, agarré la cámara e hice la nota, ¿no es cierto?, cubrí la nota oficial. Y bueno, después una vez que se reveló la película, vio que salió bien y me dijo, bueno, hoy por ser el día del animal, está bien. Y eso fue mi comienzo, ya a partir de ahí ya era un clásico, digamos, que agarrara una cámara y empezaba a trabajar. Nosotros teníamos una cámara de 16 milímetros, que con dos rollos, que normalmente aquellos que tienen buena memoria se acordarán. Esos rollos tenían 30 metros y bueno, equivalían a dos minutos y medio de transmisión, diríamos, de grabación. Después teníamos una cámara que tenía 120 metros de película, que eran 10 minutos. Nada que ver con lo de ahora, que en un caset chico, tiene que poder grabar una hora, una hora veinte. Mira, yo siempre soy un agradecido a Dios que me ha tocado cubrir, realmente, evento importante. Estuve cubriendo, diríamos, el proceso, el proceso de la construcción del túnel subpluvial y la inauguración, cuando vino el presidente en esa época, un ganía, era el presidente de la nación. Estuve cubriendo también la construcción y la represa hidroeléctrica de Salto Grande. Estuve cubriendo los puentes internacionales, diríamos, que unían entre ríos con la costa del Uruguay. Y bueno, me ha tocado esas cosas, siempre, por eso te digo, soy un agradecido a Dios, que me ha tocado cosas que realmente eran muy importantes para la provincia. Equipos grandes, ¿no? Sí, equipo grande. Más que nada las cámaras, diríamos, que tienen 120 metros de película, si no, las cámaras chicas eran más manuables. Lo que pasa es que era todo normal, diríamos, no era nada automático. No existía la cámara automática en ese momento, no la teníamos nosotros. ¿Cómo se nota la evolución de la tecnología en eso, no? Por supuesto que sí, cada vez esto vamos para arriba. A mí llegó un momento que me pasó por arriba todo esto. ¿Qué significa para usted una cámara? Todo. Tuve cuatro años de camarógrafo y realmente la extrañé muchísimo. No solamente la cámara, porque siempre, yo he tenido la gran suerte de trabajar en unos canales, el último canal que estuve trabajando en el canal 4 de Paraná, donde era cable video, cable visión, y tuve la oportunidad de hacer de todo. De editor, camarógrafo, director de cámara, cámara estudio, cámara exterior, y todo. Eso es hasta sonidista y se te da la variedad, diríamos, de que podés trabajar y podés trabajar bien. Aparte, una cosa que realmente me ha gustado toda mi vida, de que empecé a conocer lo que era una cámara de foto primero, y después, por supuesto, una cámara de televisión. ¿Lo hace feliz el trabajo? Sí, sí, muy feliz. Me gusta, me gusta, y todo. ¡Qué uno! ¡Oh, missionaries and a far in the field! Oh, there's some reason I can't explain I know Saint Peter won't call my name Never an honest word But that was when I ruled the world I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry